En realidad en esta guerra estoy a gusto y a ser reciclada no me acostumbro Pero hoy soy yo contra el mundo y me parece justo porque... Espero que les guste este videito de la sección de relatos de terror de nuestros suscriptores Esta historia me la dejaron en Facebook, este me la dejó un amigo el cual no quiere que diga su nombre Saludos pa'l Javi Que esta historia le pasó a el suegro de su hermana Y esta historia corre más o menos así Era un 19 de octubre de 1995 Don Javi que es un taxista de la ciudad de Ciudad Guzmán Por lo regular él le gustaba trabajar de noche Esa historia se encontraba fuera de la antigua central camionera Para los que lo ubiquen pues es ahí por la calzada En la parte de arriba antes ya era reforma Ahí se encontraba anteriormente la central camionera Ahorita hicieron un parque recreativo de skates, canchitas de fútbol y de basquetbol Pues la historia va más o menos así Don Javi se encontraba platicando con su amigo Don Juan Sobre como habían sido los pronósticos de fútbol Como habían sido los partidos de semana Y haciendo corajes porque las chivas habían perdido Como todas las noches Don Javi se pretendía ponerse a trabajar Pero pues mientras llegaba algún cliente o algún pasaje Pues se agarraba platicando con sus amigos En eso comentan que un señor De un aspecto como de 30 a 45 años ya cansado Le pregunta que si estaba en servicio Él pues respondió que sí Que a dónde lo podía llevar Esta persona comenta que si lo podía llevar a la colonia pintores Y ya en la colonia pintores Él le iba a dar santo y seña de cómo llegar a esa casa Pues como todos los que vienen de fuera Y vienen llegando a la ciudad Pues no se le hizo raro Dijo pues viene cansado Son las 2, 3 de la mañana Y pues lo que uno quiere es ya llegar a su casa Esta persona se sube Don Javi prende el radio En la rancherita Y pues iba tranquilo Comentan que cuando vieron por la calle Apolo Él le venía preguntando que si venía para las fiestas de octubre Ya que estaban a un par de días De que este recorrido y los carros Se presentaran en la ciudad Esta persona solo se alimentaba a decir sí y no Y como Don Javi ya lo veía algo cansado Pues decidió darle su espacio Y seguir manejando Pero para eso lo venía viendo por el retrovisor En caso de que se fuera a dormir Pues despertarlo Como les comento Cuando venían por la calle Apolo Esta persona le comenta Tal dirección Que la dirección es No se las puede decir Pero es entre Manuel Doblado Y Fernando Calderón Le pregunta Don Javi Le pregunta A esta persona Que si da vuelta a la izquierda O vuelta a la derecha Él solamente con su mano Le dijo que era hacia la derecha En ese momento Pasan un puente Perdón Pasan un tope El carro como que se mueve de más Porque cayeron en un bache Y al momento Que voltea Don Javi para atrás Para preguntarle a su pasajero Que si venía bien Se percata que Nadie venía en el carro Que nadie Venía en ese taxi Él se sacó de onda Porque en ningún momento Escuchó que se abría la puerta Se cerrara la puerta Y lo que pasó El tope Y pasó el bache Para los que son De la colonia pintores Por lo regular Y es empedrado Y pues hay bachecitos Él lo ve imposible Que la persona Ya no estuviera atrás Dice que se estacionó Ahí en la calle De Manuel Doblado Volteó a todos lados Y como ya era de madrugada No había nadie Verificó en la parte De atrás del carro Y efectivamente No había nadie Dice que sintió Como se le bajó la presión Que la coca caliente Que traía en su taxi Se la tomó De un sorbo Y acudió De la forma más rápida Al puro estilo De rápido y furioso Hacia la central Justamente su amigo Don Juan Iba saliendo De ahí de la central Y lo paró Y le dijo Oyes Verdad que subió Una persona Y él dice Si El señor Le dio las características Y efectivamente Los dos Vieron a la persona Don Javi Pasa y le cuenta La historia Que venía platicando Con él Pasaron un bache Y esa persona Desapareció Es una historia Que Don Javi Se estará llevando Hasta el resto De su vida Muchos de sus compañeros Le creyeron Otros no Pero siempre Su amigo Don Juan Estaba para avalar Esa historia ¿Qué les parece? Imagínense A todos nuestros Amigos Subbers Que un fantasma Les pida Por aplicación Que los lleven A alguna parte Afortunadamente A Don Javi No le tocó Esta vez Que Llegar a una casa Y preguntar Imagínense El susto Tanto para él Como la persona Que viene a esa casa Bueno gente Espero les haya gustado La historia Del día de hoy Ya saben Que si quieren Que su historia Salga En estos videos Mándenmela Por Facebook Me pueden encontrar Como Tony Castillo O déjenmela Aquí en los comentarios Y Posteriormente Estaré Grabándola Y enseñándosela A todos ustedes Espero tengan Una excelente Terrorífica Y espantosa noche Ya saben Mi nombre es Tony Castillo De mi parte Sería todo Nos vemos Jajajaj Fui Rrrr Más Posterior Grrrr Más Más Gracias por ver el video.